Saludos Trekkies, seguro que ya has disfrutado del trailer de Star Trek Picard de todas las formas posibles te lo has visto 50.000 veces, te lo has visto del derecho y del revés, de principio a fin incluso parando los fotogramas para descubrir secretos y ver todos los detalles de las primeras imágenes que hemos podido ver, de la que será sin duda una gran serie de Star Trek antes de dejarte el vídeo aquí otra vez en este canal, del que seguro te lo verás otra vez porque nunca cansa déjame dejarte un par de tips informativos, un par de notas informativas de la que no quiero que te olvides la primera de ellas es que recordarte que la serie se estrena aquí en España el viernes 24 de enero del año 2020 el año que viene, quedan apenas 3 meses escasos para poder disfrutar de ella la segunda es que la serie contará con 10 capítulos, 10 episodios y que ya se está hablando de que formarán parte de la primera temporada hay rumores de que ya se está trabajando en la segunda e incluso que hay planes para poder hacer una película también al respecto finalmente la serie se va a emitir en Amazon Prime Video yo todavía no estoy registrado, no estoy suscrito en esta plataforma pero obviamente lo voy a hacer aunque solo sea para disfrutar de esta serie y si tú estás como yo, si tu caso es que tampoco estás suscrito en esta plataforma de vídeo en Amazon Prime Video, te dejo un enlace de suscripción en la descripción del vídeo para que te puedas suscribir desde aquí si lo haces, no te voy a engañar, Amazon nos da una pequeña comisión que a este canal le vendrá muy bien para seguir creciendo y poder seguir haciendo vídeos ahora sí, sin más preámbulos, te dejo con el tráiler de Star Trek Picard disfrútalo ¿Quiere acabarlo, Capitán? no sabría cómo no es cierto, señor tranquilo, número uno vine en busca de seguridad pero uno nunca está a salvo del pasado por favor, señor me están persiguiendo tengo una cita nombre, por favor Picard, P-I-C-A-R-D me alegra verla en plena forma tenemos la obligación de investigar usted no, Yaluk almirante, intento proteger a la federación lo que aún debería representar este ya no es su sitio, Yaluk vuelva a casa debo ayudarla ¿de verdad quieres volver al espacio? más que nunca tengo un plan otra misión de rescate súper secreta y no autorizada es lo único que me ha importado de verdad voy con usted necesito tu destreza y tu valor el pasado ya está escrito pero quedamos nosotros para escribir el futuro agarrado la enviaron por un motivo yo lo averiguaré ayudo a quienes no tienen a nadie papá ¿qué? venga, sal no grites es Yaluk vicar hola, Will todos tenemos una historia que debe ser contada gracias por no intentar disuadirme viejo amigo no serviría de nada no Gracias por ver el video.